Música 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 Créeme porque lo vi, Smoke Dilly Sobre mi ese culo, culo de Génesis Y el si lo sabe bien, mani no mani No bigi, sky no the limit No, ese black money No en lana fácil Dola o dola o bill, vuelos de Pablo y Tony Sabed dime que si, fera grande Brava baby, boing boing Boos, to the light mami Arabe como esos negros Como entre los funkys, cuando mi vieja Y yo cambiábamos de kelly Las naves espaciales pa los sueños que no tengo Hijo puta estoy en babia Dando ejemplo Sueño con dinero, estando despierto Miro al techo nubes y tormentas En el cuarto Seen como Freddy, futuro negro Conseguir billetes es lo único que veo Mi futuro es esto, lo sabe todo el mundo Mi futuro es esto, lo sabe todo el mundo Mi futuro es esto, lo sabe todo el mundo Mi futuro es esto, lo sabe todo el mundo Lo sabe todo el mundo Mi futuro es esto, lo sabe todo el mundo Mi futuro es esto, lo sabe todo el mundo Mi futuro es esto, lo sabe todo el mundo Mi futuro es esto, lo sabe todo el mundo Lo sabe todo el mundo Lo sabe todo el mundo En mi Catania, vendiendo penas y sustancias Bitches en Panamera, nega, coge esa droga Tras el cristal esas patrullas cenan Del 4 en la puerta, tira a los socios, policía secreta Tornaré el corner con la bolsa de hierba Furgonetas nacionales con fusiles por sorpresa Que baje un ángel pa' sacarme de esta men Cosa de hijo que da un chido a su vieja Vi cosas volando, no entiendes una mierda Problemas como punches, tú no eres mi salida Bonita mami Logan, mi piso hijo puta Botando culo mamá Juana, coño vaya joya La Slep nos salvó la campana Que hubo parce, mi barbería está en Colombia Tranquila nena, siempre ando buscando la manera Voy a por mi piscina y mi lavavajillas Mi futuro es esto, lo sabe todo el mundo Mi futuro es esto, lo sabe todo el mundo Mi futuro es esto, lo sabe todo el mundo Mi futuro es esto, lo sabe todo el mundo Mi futuro es esto, lo sabe todo el mundo Mi futuro es esto, lo sabe todo el mundo Mi futuro es esto, lo sabe todo el mundo 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 Lo sabe todo el mundo